Bienvenidos a esta nueva edición de Coronavirus Prevenirlo Hashtag está en tus manos. Hoy hablamos sobre un tema bastante interesante, muy importante para todas las familias nicaragüenses y es acerca de los protocolos de realización de eventos sociales y familiares en tiempos de pandemia para hablar sobre este tema tengo el agrado de conversar el día de hoy con Marta Riestra quien es organizadora de eventos de nuestro país y tiene un amplio expertise en este tema. Bienvenida, muchísimas gracias Marta, qué placer conversar con usted el día de hoy. Muchas gracias por tenerme acá y sí es un tema súper importante para toda la población porque la verdad es que los eventos continúan, las celebraciones siempre van a continuar, ¿verdad? Siempre va a haber un recién nacido, siempre va a haber una novia que se quiere casar, siempre hay un cumpleaños, entonces sencillamente es tomar las medidas necesarias para continuar una vida semi-normal, digamos, y poder celebrar. Porque yo sí he sido fiel creyente de que hay que celebrar cada momento de la vida y que nos dan, hay que celebrar los cumpleaños, el Día de las Madres, ahorita fue San Valentín, solo que de una manera diferente y más consciente. Creo que ambas podemos estar de acuerdo en el hecho de que la vida tiene que continuar. Definitivamente, sí o sí, los eventos van a continuar, como usted decía. Los eventos han continuado, de manera diferente sí hubo, se paralizó mucho la industria, creo que ha sido de las industrias más afectadas con la pandemia porque por supuesto requiere de una conglomeración de personas, entonces, y al principio cuando nos encuarentenamos no era necesario, uno decía, bueno, estamos empezando y yo creo que nadie se imaginó, ya han habido pandemias, pero uno como que dice, no, esta va a ser más rápido, pues esta va a ser, pero no, ya llevamos un año y esto va a continuar. Entonces, es hacer los ajustes necesarios para poder celebrar de una manera responsable. En este momento, ¿cómo han cambiado los eventos que anteriormente se realizaban, digamos, con un poco más de pompas, un poco más de festividad? Mira, empecemos desde el inicio, que estamos hablando hace un año, ¿verdad? Hace un año en marzo, cuando empezamos aquí a encerrarnos y cuáles fueron los cambios que se fueron viendo dentro de la industria y yo en lo personal que promoví mucho fue una campaña de Celebre en Casa. Ahí empezamos con lo que eran celebraciones en casa, entonces habían paquetes para que tuvieras tu pastel, tu globo, tus flores, tus arreglos. Llegamos a diversificar las celebraciones de una manera que los niños pudieran celebrar los cumpleaños de las mamás pudieran celebrar. Empezamos, por ejemplo, con Zoom parties para poder celebrar los baby showers, perdón, baby showers, cumpleaños. Y una serie de eventos que me imagino de alguna manera tuvieron cierto impacto en la vida de estas personas que al final lograron celebrar. Claro, ahora, hubo una, se paralizó lo que fueron bodas, porque ya ahí sí fue más difícil, ¿verdad? Pero no se paralizó lo que era celebrar en casa, celebrar por Zoom. Ahorita también continuamos con eso que, por ejemplo, las bodas, muchas de las partes de la iglesia se transmite por vía Zoom de manera profesional. Hay empresas que lo hacen acá. Entonces, los invitados afuera pueden todavía disfrutar de esa parte. Muchas veces hacen la iglesia y tal vez el brindis y el primer baile. Después, ¿qué más hicimos? Se empezaron los car parades, que fueron que la gente no se bajaba de los carros, pero pasaban felicitando a los niños. Hicimos graduaciones de esa manera. Entonces, fue cambiando. Ahora, ¿dónde estamos ahorita actualmente? Actualmente, la industria de Nicaragua se ha reabierto a todo lo que es eventos. No al 100%. Sí estamos activos 100%, pero sí tomando todas las medidas. Yo creo que la industria ha actuado muy responsablemente. Mucha de la industria se ha capacitado muchísimo. Y también ha sido un manejo diferente. Vamos con el manejo diferente. Primero, estamos buscando venues o lugares para hacer los eventos afuera. ¿Verdad? Porque ya sabemos que el virus, estando afuera, vive menos. Estar dentro de un salón con aire acondicionado. Me parte el alma todos los lugares con los que yo trabajo, que solo tienen ambientes adentro. Porque realmente están un poco más afectados. El otro día hubo un evento, por ejemplo, quitaron las puertas. Y eso yo lo vi excelente de parte de ese local que lo hizo. Son opciones al final. Son opciones. Es que son las opciones que uno tiene que ir buscando, ¿verdad? Y como planner, yo creo que uno tiene que ser responsable en lo que le exige al cliente, le exige al proveedor y a su propio equipo. Y también hablar muy claro con el dueño del evento. Porque esta es una responsabilidad social entre todos. No se le puede echar la culpa. Es muy fácil decir, es que me enfermé porque el mesero estaba enfermo. Y es lo que tiende a pasar. Pero no, si uno decide ir a un evento, ya sabe que se puede contagiar. Las personas que trabajan es su trabajo. Entonces, tienen también unas obligaciones con su familia, una necesidad de trabajar. Entonces, creo que responsablemente es hacia lo que tenemos que hacer. Entonces, no sé si me querés hacer una pregunta porque si no puedo ir hablando. Pero vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Y al volver me gustaría que hablemos un poco, Marta, sobre qué opciones tiene, por ejemplo, esa gente que este año ha dicho definitivamente la pandemia no me va a parar, necesito casarme. O para esas muchachas que tienen esa celebración de 15 años y dicen bueno, es un año histórico, una fecha importantísima. Claro. Es un año que no se va a volver a repetir. Vamos a hablar de esto al volver de esta brevísima pausa comercial. En casa no se vaya, ya regresamos. ¿Y cómo han cambiado esos protocolos de festividades familiares, actividades religiosas, también actividades de las diferentes empresas u organizaciones? Entonces, es importante saber que esta pandemia de alguna manera ha venido a transformar la realidad. Pero decíamos al inicio, la vida tiene que continuar y debemos adaptarnos. Marta, nuevamente, gracias. Es un tema fascinante, es un tema que nos da para hablar muchísimo tiempo porque el hecho de que todavía hay actividades que se tienen que realizar, la novia se sigue casando. La vida continúa. Como te dije, al principio era una propaganda que sacamos y realmente una iniciativa de posponer, posponer. Pero nadie se imaginó que iba a continuar tanto tiempo. O pues fuimos tal vez un poco ingenuas en pensar. Entonces, sí hubieron adaptaciones en su momento. Pero ya hemos también sido muy afortunados en Nicaragua de la baja tasa de mortalidad o casos conocidos en comparación a países que han tenido los hospitales colapsados ya tres veces que les ha llegado la tercera vez. Entonces, hay otros países que sí están con un control sobre los eventos completamente. En nuestro caso, como te digo, yo creo que es responsabilidad de la persona haciendo el evento, del planner, del local donde se va a hacer el evento y del dueño del evento. Entonces, hablemos, por ejemplo, como estábamos ahorita antes hablando, esa quinceañera. Esa quinceañera que es su único año que va a cumplir 15 años. Entonces, lo quiere celebrar este año. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Buscar un lugar afuera. No es por vender el servicio de planner, pero aquí es donde más necesitan apoyo. Y usualmente uno dice, bueno, voy a recortar la parte del planner, esa persona que está capacitada. Pero ahorita necesitas esa persona capacitada para que te ayude con toda la logística. Es súper importante, como te digo, no me estoy vendiendo a mí misma. Tengo miles de colegas. Hay para todos los mercados colegas que trabajan en esta industria y que están capacitadas o hombres que están capacitados para poderle dar esa asesoría. ¿Por dónde empezamos? Por ejemplo, si es en un lugar cerrado, definitivamente yo siempre promuevo lo que es una desinfectación. Desinfectar el local, le dicen sanitización, pero realmente la palabra correcta es desinfectar el salón. Hay varias empresas que ofrecen ese servicio para que el ambiente esté. Yo lo que hago es, los proveedores entran y después se desinfecta todo el área. Porque el proveedor puede traer cualquier problema, cualquier enfermedad, puede traer el virus, se desinfecta después. Si estás en tu casa, si haces un evento en tu casa, desinfecta antes y desinfecta después del evento. Porque no sabes si es el proveedor, el invitado, que puede estar contagiado. Obviamente, medidas inmediatas es toma de temperatura en todo evento, tener alfombra en el piso para desinfectar los zapatos, tener la temperatura, alguien en la alfombra y siempre definitivamente un básico es tener Lysol wipes, tener alcohol, alcohol gel, tener mascarillas. Yo creo que también es responsabilidad de utilizar ahora en las invitaciones un protocolo COVID. Que tus invitados se sientan seguros de llegar a tu evento y que el protocolo COVID, ¿qué es lo que incluye? Incluye que vos, como dueño del evento, vas a cuidar a lo máximo a tus invitados. Entonces, vos vas a cuidar no solo a tus invitados, vas a cuidar a esos proveedores que llegan. Y vas a proteger a esos meseros, a ese equipo de catering, a eso de música. ¿Me entiendes? Ahora, menos que nunca, vas a estar pasando un micrófono. Entonces, hay ciertos protocolos que se tienen que manejar y ahí es donde entra muy importante el planner, especialmente si es un evento un poco más grande. En el caso, como te digo, de los meseros, es muy fácil, muchachos, es súper fácil que la gente diga, ah, es que me enfermé porque había un mesero. Pero no sabes si... Realmente no sabemos si fue, ¿no? Aparte que entonces, ¿qué es lo que haces? Yo le doy a cada mesero su alcohol, que ande individualmente, exigir la máscara. Y a mí, en lo personal, me gusta mucho la carreta encima. Te da más seguridad, la carreta te evita que vos te estés tocando esa mascarilla. Porque en el momento en que vos te la tocaste, la moviste, perdiste todo. Entonces, para mí eso es súper importante. Desinfectar todas las áreas. Cuando yo te hablo, por ejemplo, el mobiliario llega. El mobiliario, por muy empacado que llegue del proveedor, siempre hay que volverlo a desinfectar. Si estás utilizando, por ejemplo, mesas de madera, pasale un Lysol Wipe, desinfecta toda esa área. ¿Qué más? Asegúrate que, por ejemplo, en un momento, si están limpiando, se usen guantes. No recomiendo el guante para la hora de estar sirviendo. Ya se ha visto que no... Igual te puedes contagiar de otra manera porque ya la tocaste. Pero sí, en el momento inicial, es bueno que estés haciendo eso. En la parte de buffets, ¿verdad? Es importantísimo, si vas a tener un buffet, de tener una persona que tenga contacto. Una persona. Usualmente, vos agarrabas tu plato y los diferentes meseros te iban sirviendo. No. Una persona. Entonces, esa una persona... Descartada la idea de... Descartar completamente. Esa persona pasa todo el tiempo atendiendo. Tener ese distanciamiento necesario. Por supuesto, las mamparas son ideal, pero en eventos son un poquito caras. Pero sí tener ese distanciamiento. Asegúrate que tu buffet, la mesa sea lo suficientemente ancha para que tengas una distancia decente. Yo uso mucho en mis eventos también. Importante es la cola, el momento en que van a pasar al buffet. Y yo tengo, por ejemplo, en mis eventos, yo uso desinfectantes. Si hay, por ejemplo, una entrada, dos entradas, tengo unos desinfectantes de pedestal para que no estén tocando. Entonces, el pedestal inmediatamente, como los tienen CINCE en varias empresas, vos metes tu mano, te desinfectas antes. Importante, importantísimo, el distanciamiento de la fila. Y en las mesas, Marta, también, ¿cómo funcionaría? Ya, ahorita te voy a explicar. Una cosita más del buffet, por ejemplo, yo marco el distanciamiento que pueden cruzar. Entonces, les doy el metro para que, lo marco en el piso para que las personas puedan seguir la fila. En las mesas, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, hay un alcohol por persona. Entonces, cada invitado, aparte que probablemente ya ande en la cartera, pero cuando vas a un evento tan formal, tal vez ni te alcance en la cartera. Entonces, hay un alcohol en cada mesa. ¿Qué es lo que estoy haciendo, por ejemplo? Y están haciendo mis colegas. Una mesa de 12 personas se convierte en una mesa de 8 personas. A mí me encanta, en lo personal, la mesa cuadrada. ¿Por qué me encanta la mesa cuadrada? Porque la mesa cuadrada, que antes era de 12, la convierto en una de 8 y te sentás por pareja. Entonces, tenés cierto distanciamiento a la siguiente persona. Tienes que pensar también que el salón, toditito al 50%. Si ese salón era de 100 personas, ahora vas a tener a 50 personas. Y las mesas sí juegan ese papel importante, porque obviamente en el momento en que vos te sentás en la mesa, ya te quitás la mascarilla. Entonces, estás comiendo. Entonces, esa separación es bien importante. Cuando tienes una mesa imperial, mi recomendación es ponerlas por pareja. Entonces, vos vas poniendo los lugares más cerca y dando cierto distanciamiento a la siguiente persona. Vamos a hacer una breve pausa comercial. En casa no se vayan, porque regresamos con la recta final de este programa especial. Si usted desea realizar un evento, tiene que prestar atención hasta el final. Ya volvemos. Estamos de regreso en esta edición especial. Y hoy hablamos sobre cómo usted debería realizar esos eventos familiares, qué protocolos seguir, si tiene alguna reunión también o algún evento masivo. Marta, definitivamente que es todo un reto el celebrar, el reunirse, el encuentro que vamos a tener o que vayan a tener algunas personas para una celebración. Hablábamos antes de la pausa comercial, el tema de la mesa, la distribución, cómo debería de funcionar. Y hay aquí un reto grandísimo que yo le decía detrás de cámara. Cuando la persona comienza a tomar el traguito, la comida, ya ahí se ha retirado la mascarilla. ¿Qué es lo más recomendable en este caso? Mira, ahí es una responsabilidad social de cada uno. Porque, ¿qué es lo que pasa? Depende del tipo de evento, ya cuando hay trago de por medio, vuelan la mascarilla. Ahí es donde yo creo que es la responsabilidad de cada uno de manejar eso, porque como event planner no puedes llegar a imponerle a los invitados, como dueño del evento, creo que tenés que ser, como dueño del evento tenés que ser el ejemplo. Entonces, si vos estás, es tu evento, te quitás la mascarilla para comer y te la volvés a poner después. Y eso es importantísimo. Porque mucha gente después no le gusta el sabor y no se quieren volver a poner. Si sos una persona que no te gusta ponerte la mascarilla y ya la sentís, tal vez las mujeres de maquillaje sucia, llévate una extra. Yo siempre cargo una extra en mi cartera porque a mí no me gusta eso de volverme a poner otra mascarilla ya cuando después de que comí y está sucia, me la quité, entonces no me gusta. Entonces, siempre ando otra mascarilla. Es súper importante también que como dueño de evento puedas proveer mascarillas. Se arruina una mascarilla, se revienta, la pierden, cualquier cosa. No llevó mascarilla probablemente. No llevó. Y eso es importantísimo, ¿sabes? ¿Para qué? También para que tus invitados se sientan cómodos. Porque hay personas que se han cuidado muchísimo durante la pandemia. Llegan a estos eventos porque se está casando el sobrino, el, digamos, nieto, ¿verdad? Porque ya cuando son nietos ya son mayor. Se están tomando el riesgo y yo creo que los invitados tienen que ser conscientes en ese caso. Entonces, esa estación donde vos desinfectas al invitado que entra es súper importante. Jamás permitas a una persona que está con cualquier síntoma, no importa quién es, si marca algo de temperatura, incluso no temperatura, ya una febrícula que es ya sobre 37.5, sobre 37.5, no lo permitas porque le puede estar entrando el virus. A mí me dio y nunca pasé de una febrícula. Es un riesgo. Es un riesgo. Y contagié, mi esposo se contagió, mis hijos no, pero sí, ya tenía algunos síntomas. Entonces, creo que esa parte es súper importante del manejo del evento, del dueño del evento, de ser el ejemplo. porque si vos estás ahí celebrando y sin mascarilla y eso, yo entiendo la novia, entiendo la novia, pero la mamá de la novia, el papá del novio no tienen razón por andarse quitando la mascarilla todo el tiempo. Es difícil, pero sí es, te tomas tu trayito, te la volvés a poner para seguir platicando. Pero estamos viendo esas imágenes, son parte de la nueva realidad, ¿no? Es la nueva realidad. Hay muchas novias que no se quieren casar con mascarilla, pero ya ahora hay belleza de mascarilla. Entonces pueden casarse y sí, tal vez no es lo ideal, pero esto va a ser una realidad mínimo un año más, dos años. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. no sabemos hasta qué momento pueda culminar esto. ¿Cómo sería lo ideal también en el tema de la lista, que siempre es un evento o siempre es una discusión de cuántos invitados, sobre todo en este contexto de pandemia, me imagino que el tema de cuántos invitados tenemos es importante. Mira, esto se ha convertido en boutique events, que es lo que me dicen, que son eventos boutique, que significa que son eventos más pequeños. Es bien difícil, es bien difícil cuando tienes una novia que tiene una familia súper grande. Yo en lo personal no he hecho una boda más grande de 150 personas, pero he hecho boda de 17 personas y esa boda de 17 personas que su hermana se casó hace dos años, en una boda de 350 personas, me dice, fue increíble cómo mi hermana gozó con solo la familia inmediata. Entonces son momentos que también uno aprecia la vida, la familia más, entonces no necesariamente te tenés que casar con tantos invitados. Yo sé que toda novia sueña con eso o sueña con su boda, pero la puedes hacer linda y no tan grande. Yo no te recomiendo eventos más de 150 personas ahorita. No sé cómo vamos a estar en julio, agosto, puede ser que estemos súper bien con la vacuna, es ir esperando el momento, ¿verdad? Y siempre estar abierto a cambios, revisar súper bien sus contratos. Los contratos es súper importante de ver qué es lo que te pueden regresar y qué es lo que no te pueden regresar, ¿verdad? Porque sí, para nosotros en la industria también es un gran sacrificio cuando nos dicen la boda es de 300 personas y después vas a 150 y ya diste los adelantos y nosotros manejamos empresas, pues vas comprando las flores o te vas preparando para tal cosa, entonces es difícil. ¿Y sigue siendo un riesgo para ustedes también como planeadores de eventos en este contexto? Sigue siendo un gran riesgo y no solo para todos los proveedores porque, por ejemplo, yo que también tengo bombonier, hay menos materia prima, entonces yo pasé diciembre, por ejemplo, que mi proveedor de chocolate, la fábrica en Chile, que es un producto el chocolate belga pero tienen una planta en Chile, estuvieron cerrado, no hubo chocolate, entonces hay que ser un poquito consciente también de que no todos los proveedores van a tener todo el producto que necesitan, organícense con tiempo por estos mismos problemas, por estos mismos problemas. Marta, ya estamos llegando a la recta final, podemos pasar hablando de este tema a varias ediciones más porque es importante, pero me gustaría preguntarle, ¿qué recomendaciones, qué medidas a nivel general dar para toda esa gente que está pensando este año tengo que hacer sí o sí mi evento, mi boda, mis 15 años, mi graduación? Uno, inviertan en un planner, hay planners más económicos, hay planners medio, hay planners premium, hay de todo tipo para todos los mercados porque el planner es la persona que te va a ayudar a llevar tu evento a cabo de la mejor, de la manera mejor preparada, ese planner se queda, ese planner está ahí viendo que ese protocolo se mantenga, entonces infórmense, lean sobre todos los protocolos COVID que se han establecido, incluso en otros países son más estrictos, que se han establecido, recorten, si es adentro de la boda, mitad de capacidad, busquen locales abiertos, es lo que yo sugiero, el problema aquí en Nicaragua es que la mitad del año llueve, o sea, ahí tenemos un gran reto, ¿verdad? Nosotros como planners, importantísimo, estación de desinfectación, sanitización le dicen, pero es una estación en la entrada de tu evento donde hay temperatura, hay desinfectante, hay wipes, hay basurero, porque también eso es importantísimo, tienen que tener los basureros porque de nada te sirve estarte limpiando y dejando la basura por cualquier lado y siempre tengan mascarillas extras, siempre las mascarillas extras, entonces son como los puntos creo que más clave protejan a las planners que me están escuchando también, protejan a su personal, yo en lo personal por ejemplo me gusta llevar un cambio de ropa porque ya te puedes estar contagiando, cámbiense la ropa, cámbiense la mascarilla, límpiense las manos constantemente, busquen estaciones donde puedan tener más desinfectantes porque si solo lo tienes en la entrada de la fiesta ya no vas a llegar a andar, los individuales alcoholes es lo ideal, es necesario y dénselo también a toditito el equipo que está detrás del evento. Estoy segura que este programa va a ayudar a muchísimas familias nicaragüenses, de hecho, será muy necesario para quienes lo vean. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer para nosotros, de esa manera llegamos a la recta final de una nueva edición esperando como siempre tomen en cuenta las medidas y recomendaciones de los expertos en cada tema que traemos nosotros en cada programa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.